muy buenas a todos chicos soy joniston gamers y bienvenidos a otro vídeo más de gameplay portal 1 en este vídeo vamos a estar continuando con la parte número 2 de este pequeño el es el cual bueno rápidamente lo voy a estar esté pasando pero bueno como en este juego tengo estoy teniendo los mismos problemas que me han surgido en half light 2 con el tema de los bloques de cargando este se me desfasan los audios y tengo que estar controlando demasiado eso así que bueno los vídeos de portal simplemente voy a estar grabando unos 15 minutos por vídeo así es solamente 15 minutos y bueno además que las cámaras las estoy pasando bastante rápido ya en el vídeo anterior en el primero no más me he pasado las 10 primeras cámaras este si vamos al menú de pausa vamos a tener ya desbloqueados hasta la cámara número 10 que sería el capítulo 4 tienen capítulos de este juego recién me di cuenta este y bueno son 11 capítulos estamos en el capítulo 4 vamos 10 cámaras y bueno este que más da vamos a continuar y bueno vamos a empezar este de una vez ok empezamos bien vamos a continuar con la cámara número 11 aunque estamos acá en el número 11 y en esta cámara teníamos que este bueno agarrar el arma portales el cual se encuentra está ahí abajo y bueno para eso vamos a simplemente este bueno y vamos a ver que el portal este los se alarma portales se está tirando portales naranjas aleatoriamente a las paredes las cuales este tiene este la puerta o el lugar donde puede marcar su portal en este caso vamos a esperar que el portal bueno llegue a la pared que está de este lado abajo así que vamos a tirar un portal acá y vamos a esperar que acá nos aparezca el cemento para poder cruzar ok bien ahora sí ya podemos cruzar y bueno una vez que hemos llegado acá vamos a activar este botón ok acá podemos tirar el portal allá creo que es así este no recuerdo ya acá cómo se hacen estos puzles ya estoy olvidado sinceramente chicos estoy perdidamente olvidado ok allá ok claro ya entendí bueno ahora lo que tenemos que hacer ahora es hacer que esta esfera llegue al interruptor el cual está acá abajo ok tenemos que tirar un portal azul acá para que bueno este la esfera logre llegar a su objetivo el cual sería ok salió cruzado este no oh fuck vamos a sacar el portal y vamos a esperar que coordine el arma de portales naranja que llegue acá para poder tirar la esfera ok bueno la esfera no sé qué hace allá vamos a crear ahí el portal para que pase la esfera y logre encajar ahí está en la en el interruptor una vez que el interruptor se activa se activa esta esta plataforma móvil le vamos a simplemente tirar un portal acá y vamos a esperar que podamos llegar a la plataforma la cual se está moviendo bien ya estamos y acá estaríamos ya llegando a la alarma de portales ok ya por fin vamos a poder llegar a la armita de portales la cual sería el naranja ok logro desbloqueado el rata de laboratorio listo perfecto ahora sí ya tenemos los dos portales a nuestro mando tenemos el portal azul con el clic de izquierdo y con el clic derecho del portal naranja ya tenemos para hacer los dos portales ok bueno una vez que tenemos los dos portales simplemente vamos a tirar bueno el portal azul acá el cual vamos a ir para allá después y vamos a abrir está este botón y vamos a tirar acá el portal este el portal naranja para poder ingresar ok vamos a esperar que la plataforma llegue sin saltar porque por ahí estamos cagados y este nos caemos al suelo o mejor dicho a los desechos tóxicos y cagamos muriendo ok bien una vez que llegamos al portal ya nos ponemos nos podemos tirar y podemos llegar a la siguiente cámara muy bien eso hacía todo por esta camarita y por fin hemos conseguido los dos portales ahora que a todas nuestras manos yo no sé si acaba de cargar el juego vamos a ver muy bien este no cargó así que vamos a continuar con la pac con la cámara número 12 bien eeeh what the fuck que acabas de decir no te entendí ni pincho ni mierda eeeh bueno ok eeeh acá ya hemos llegado a una este acá ya queda todo en nuestras manos y tenemos que hacer nuestro labor simplemente vamos a tirar los portales como teníamos anteriormente en otras cámaras simplemente vamos a tirarnos en el portal y con el ímpetu vamos a llegar al otro lugar eeeh bueno ahora vamos a hacer lo mismo tiramos el portal azul allá y nos tiramos al naranja con el ímpetu para poder llegar a la otra plataforma bien y ahora simplemente vamos a bueno como era esta como era esto este haya se activó este este portal azul ahí y este o sea el cemento y tiramos el portal azul ahí y ahora vamos a saltar y vamos a meternos en el portal oh yeah no se nos llegue este set a ver vamos de nuevo para poder invocar de una en el en este en el portal y bueno podemos alcanzar este cubo este cubo lo ponemos en este botón y ahora el botón activa la compuerta la cual teníamos ahí ahora simplemente nos lanzamos de nuevo para poder llegar a la siguiente plataforma y entra en la puerta muy bien esto ha sido todo y vamos a continuar con la siguiente cámara de Aperture Laboratories o Aperture Science ok rápidamente cargó y vamos a entrar en la cámara número 13 bien número 13 cámara número 13 ya estamos acá y bueno vamos a ver su siguiente prueba la tendrá ocupada mucho tiempo mmm mucho tiempo si se la vea por la sed tiene permiso para desmayarse enviaremos a un técnico intubador a reanimarla con balsamo péptico y adrenalina si tengo sed pero tampoco es para que me desmaye a ver emmm bueno como era esto ya me acordé vamos a tirar los dos portales y vamos a traer el cubo acá bien ahora vamos a subir y vamos uy se la gió perdón disculpas y pasamos a la siguiente zona ok que hacemos acá vamos a tirar el portal acá y el portal azul acá esto sería mucho rompecabezas de este juego me encanta a ver bueno vamos a tirar ahí y acá para poder llegar a la plataforma y poder utilizar los cubos vamos a saltar y acá llegamos muy bien y ahora me falta el otro cubo lo cual no recuerdo ah ya tengo que regresar a buscar el otro cubo lol me metí de mismo jejeje que carajos ya ahora sí y bueno este lo tenemos que tirar acá vamos más acá no más allá ok ok y acá lanzamos el cubito muy bien ahora como llegamos simplemente vamos a tirar el portal acá y acá al azul para poder llegar a la plataforma lo bueno lo cual no llegue curiosamente no he llegado que raro y ahora sí muy bien como parte del protocolo obligatorio antes mencionado ya podemos mentirle al acabar la prueba le echaremos de los sí claro curiosamente este ha cargado rápidamente el bloque de cargando hemos tenido simplemente una cámara una simple cámara entre dos bloques de cargando que raro bueno vamos a comenzar con la cámara número 14 bien cámara número 14 qué hacemos acá es nuestro deber informar a los sujetos que manipulan tecnología de portales de energía dama instable de que podría informarse sobre posibles problemas esa es toda la información de regulación que recibía permítame felicitarla por ser tan buena sujeto de pruebas ajá soy tan bueno vamos a tirar ahí para poder llegar al cubito muy bien ok ahora simplemente vamos a tirar allá el portal y acá esto para bueno si llega esta vaina ok me mareo todo en esta parte bien ahí lanzamos el cubito y esto de los portales me encanta porque es como un atajo me encanta muy bien vamos a tirar allá el portal no no si está bien y ahora vamos a este no como era esto no 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 hice mal acá acá yo tengo que tirar el portal el portal donde era allá en la en la marca la luz vamos a acercarnos un poco para poder para poder apuntar bien ok vamos a tirar ahí vamos a tirar ahí el portal este naranja y vamos a regresar ahora no puedo utilizar mi atajo jejeje bien y ahora vamos a utilizar el portal azul el portal azul está acá si me tiro ahí obviamente voy a caer mal vamos a saltar las plataformas yo quería evitarme las plataformas pero por lo visto no se podía bien vamos ahora a utilizar el portal azul muy bien ahí se mete y eso sería todo ok muy bien el ascensor acá está muy bien excelente y esto ha sido todo la cámara número número cuánto era número 14 era a ver si número 14 eh ah ya pensé que no iba a bajar número 14 muy bien vamos ahora a la siguiente cámara la cual sería la número 15 y esta cámara ya la vamos a ver en el siguiente vídeo si no me equivoco a ver muy bien rápidamente vamos a continuar con esta cámara ya en el siguiente vídeo chicos lo voy a hacer corto a los vídeos porque si no de verdad que este le explico acá muy rápido si lo tiramos 30 minutos por vídeo así que no este vamos a dejarlo acá chicos y vamos a continuar en el siguiente vídeo espero les haya gustado esta parte número 2 de portal 1 y nos estaremos viendo en la siguiente continuación parte número 3 de este hermoso let's play y tutorial de portal 1 un like chicos comparte les haya gustado y nos veremos en el siguiente vídeo de portal 1 chao chao abracias a todos bye los quiero chao chao un tanto un tanto mucho 물 να